Bienvenidos a la noticia más importante de hoy, lunes 3 de octubre, así desmenuzadita, con María Camila Díaz. Nuevo escándalo que tiene que ver con gastos en la presidencia de Gustavo Pérez. Según lo que se ha conocido en las últimas horas, el Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, autorizó una compra, ojo, por más de 173 millones de pesos, para adquirir 31 artículos entre electrodomésticos y juegos de cama de lujo. En el portal Colombia, compra eficiente, reposa la compra, por ejemplo, de un televisor Samsung de 85 pulgadas por 27 millones 499 mil 990 pesos, también otro de 70 pulgadas por 10 millones 867 mil. En Casa de Nariño también tendrán una licuadora de 10 velocidades que costó 1 millón 846 mil pesos, una cubierta de vitrocerámica eléctrica Le Cossin de 7 millones 338 mil 400 y dos cubiertas por 34 millones 815 mil pesos. Para la Casa de Huéspedes de Cartagena se compraron dos cobijas con lumones de ganso por 8 millones 159 mil 800, cuatro acolchados tipo duvet de 500 hilos por 11 millones 560 mil pesos y cuatro juegos de cama de tela de 500 hilos por 8 millones 440 mil pesos. El director del DAPRE, Mauricio Liscano, defendió la compra. Dijo, abro comillas, amoblar la casa privada es un deber del DAPRE, luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras, como este caso, se hacen a través de Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente. Entre tanto, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, dijo que el presidente no tiene tiempo de andar comprando estas cosas. Dice, numeral, austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo que él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta medianoche. Además, apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir y no están cuidando al presidente. Para hablar de esta noticia, que es la noticia del día, quisimos conversar con Beto Coral. ¿Quién es él? Él es activista, político, ha estado muy, muy de cerca a la campaña del presidente Gustavo Petro desde sus inicios y precisamente queremos saber cuál es su punto de vista. Veamos lo que nos dijo en esta conversación. Bueno, María Camila, muchísimas gracias por invitarme. Lo primero es que es indefendible. Indefendible. Tenemos que empezar a realmente aportarnos como si fuésemos gobierno. En lo personal, digo, me incluyo dentro del proyecto político porque lo apoyé. Pero también debo entender que fui una herramienta para lograr un resultado, más no hago parte del equipo de gobierno. Eso me da cierta autoridad para criticar. Y lo primero que tenemos que nosotros dejar de hacer es mirar a través del retrovisor cuáles fueron los errores de los anteriores gobiernos. Hablaba contigo por interno de que así como fue indignante el tema de las cortinas de Juan Manuel Santos, así como fue indignante el tema del asador del señor Iván Duque, esto también es indignante. Hay que dejar claro a la gente que aquí no hay un tema de sobrecostos. Es un televisor 8K que alrededor está en su precio comercial es de 5.700 dólares. Pero la pregunta es, ¿es necesario? ¿Realmente es necesario que el presidente tenga que dormir en un plumón, en un edredón, no sé cómo se le dice allá, un edredón de plumas de ganso? Realmente me parece un despropósito y un mensaje errado bajo la premisa en la que fue elegido este gobierno, que fue la de la austeridad y el tema del cambio. Yo creo que me parece un error terrible. Hay dos trinos en los que han tratado, no sé si de justificar esta compra, pero sí por lo menos de defender al presidente. El primero es el director del DAPRE, el señor Mauricio Liscano, que dice, amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE. Luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras, como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia, compra eficiente. Un mecanismo transparente. Yo me imagino que lo que quiere decir, o no me imagino, lo que está diciendo el señor Liscano es que la compra es transparente y que no hay ningún tipo, ni siquiera ni de sobrecosto, ni de corrupción, que no estamos hablando acá de corrupción, sino que él dice, esto se hace a través de Colombia Eficiente. Ahora la pregunta es, la que se hace también ustedes, bueno, es necesario incluso amoblar la casa, pero ¿habrá que gastarse 173 millones amoblando esa casa? No, es inconcebible. Aparte que hay que hablar de los gastos innecesarios en el tema de la vida útil de las cosas. Hay que pensar, el televisor que en estos momentos existe, ¿cada cuánto hay que cambiarlo? Cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que la tecnología mejore, realmente tenemos televisores de tecnología 4K que funcionan perfectamente y que tienen una vida útil casi de 15 años. Entonces, eso realmente es lo que tenemos que mirar. Como dije María Camila, no hay sobrecostos. Yo estuve antes de, digamos, la crítica tiene que ser sensata y eso es una de las cosas que se le ha criticado fuertemente a esta oposición, que es totalmente lela, infame, absurda, corta. Me da lástima porque realmente la oposición tendría varios argumentos para valga la redundancia oponerse al gobierno de Gustavo Petro. También tendrían sus argumentos para marchar y para hacer todo tipo de movilizaciones. Pero que lo hagan con argumentos fácticos, que lo hagan con respeto. Pero antes de impulsar mi crítica, miré el tema del televisor. Acá, por ejemplo, en Walmart en Estados Unidos venden televisores de 85 pulgadas alrededor de 2.500 dólares, casi al doblar 4.400, casi 8 millones, 9 millones de pesos. Y es tecnología 4K. Un televisor de tecnología 8K está diseñado para cierta tecnología que se acople a la misma calidad de imagen. Y realmente Colombia todavía no ha llegado a la tecnología suficiente para comprar esta clase de televisores. También hay que revisar quién fue el que ordena el gasto. Sí, ahí está la pregunta y es si el que ordena, evidentemente el presidente, y como lo dijo también Gustavo Bolívar, dijo el presidente no fue y compró, no fue a la tienda y compró el televisor. Porque, entre otras cosas, no es la función del presidente. Pero, y dijo que no tenía tiempo el presidente para hacer compras. Pero ese no es el punto. El punto es quién ordenó. Si eso fue el presidente, el director del DAPRE, o quién fue la persona que ordenó eso. Y si eso debe tener consecuencias o no. Claro, lo que pasa es que primero lo que es la auditoría interna y luego la Contraloría, si da mérito algún tipo de investigación, lo primero que se tiene que revisar es el tema de sobrecostos. Y como quedó claro, sobrecostos no hay. Pero, 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 pero por supuesto que existe un gasto innecesario y no sé cómo legalmente se entraría a mirar eso, María Camila. No tengo los, digamos, la herramienta jurídica para describirte qué puede pasar frente a un gasto innecesario. Pero el director del DAPRE, el señor Mauricio Liscano, es claro que es un señor que llegó 15 de diciembre días antes de que Gustavo Petro fuera presidente, ni siquiera estuvo en la campaña. Pero también el gasto era para la casa de la vicepresidenta y la casa del presidente. Sí. Me imagino que hay, antes de ordenar ese gasto, hay una reunión previa con quien de pronto tiene, es el encargado del tema logístico de la casa. y sería preocupante que esto fuera acomodado bajo los justos de quien, digamos, de quien vive en las casas. No quiero decir el nombre de nadie, pero el director responsable es Mauricio Liscano. Pero no por eso no podemos criticar al presidente Gustavo Petro. Aquí no podemos, si bien la función presidencial es una función delegataria, eso es lo mismo que nosotros le hemos criticado a los anteriores gobiernos. Si se equivocaba el ministro, era todo el gobierno que se equivocaba. Aquí no hay responsabilidades individuales. Aquí la responsabilidad es política y es colectiva. Pero entonces, ¿no debería, por ejemplo, esto costarle la cabeza al director del DAPRE? Yo creo que sí. Yo creo que sin duda que sería un buen mensaje que el presidente de cierta u otra manera encontrara la herramienta legal para detener este contrato. No sé si las tiene, porque hay que ser claro, tampoco podemos decir que el contrato se puede reversar. Si ya el contrato se encuentra materializado, lo único que hay que esperar es un post-control que hace parte de las autoridades, pero yo creo que sería un buen mensaje que el presidente saliera a rechazar inmediatamente esto. Ahora, la actitud que vemos de Mauricio Liscano es de defensa de este hecho. Y repito, no es la primera vez, creo que Mauricio Liscano ya ha tenido dos temas, uno con el bailarín, con Nerú, que también me parece algo totalmente innecesario y un mensaje pésimo. Yo esta mañana pensé, María Camila, ¿qué pensará una familia en Tumaco que no tiene el televisor ver que el presidente que se eligió bajo las banderas de justicia social, las banderas de luchar por los navies, se compra un televisor de 27 millones de pesos. La verdad, me parece un pésimo mensaje y no sé si el presidente tuvo acceso a esa reunión cuando se volvió ese gasto. La verdad, María Camila, yo quiero creer que el presidente no tenía ni idea de esto. Sí, sí. Pues yo creo que lo que toca esperar es ver exactamente qué herramienta jurídica hay, si se puede reversar o no este contrato y si ya se hizo, pues toca mirar a ver qué decisión se toma por parte del presidente de la República y la vicepresidenta también con respecto al director del DAPRE. No es la primera vez que se ha visto inmerso también en uno de estos escándalos y lo que ha indignado a la gente es eso precisamente, la falta de coherencia de un presupuesto austero y de un gobierno austero que no se está viendo pues en este tipo de cosas. Ahora son cosas yo ahí y es lo último que le quiero preguntar porque usted ha sido pues muy sensato en esta conversación. El tema de la primera dama de la semana pasada también le parece que es un exceso o le parece que es un exceso ya el señor Liscano por ejemplo nos dijo que la señora Alcocer no ha pedido la cantidad de millones de los viáticos pero están ahí. La pregunta es cómo hacer algo distinto a lo que han pasado en distintas administraciones. Hay un antecedente y es que recuerde todos aunque todo el tema más ligado a María Camila recuerde a la vicepresidenta Francia Marquez al tema de su funcionalidad al tema de qué está haciendo la vicepresidenta y por qué la vicepresidenta no está cumpliendo estas funciones diplomáticas que está ejerciendo Verónica Alcocer. Recordarle a la gente que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez era a su vez la canciller o sea tenía dos cargos en uno. Cosa que me parecía bien de Iván Duque tener una vicepresidenta que ejerciera una función ministerial. Lo que se sabía cuando nosotros votamos y se eligió este gobierno es que la vicepresidenta también iba a tener una función ministerial dentro del Ministerio de la Igualdad Obviamente todavía legislativamente no se ha podido crear este ministerio por ende pues la vicepresidenta tendrá sus funciones. Entonces se genera un contraste de por qué la señora Francia Márquez no está haciendo esa labor diplomática. Yo creo que acá hay una falta de cuidado. El tema de los gastos a alguien tendría que mandar para esos temas de protocolo temas diplomáticos temas del funeral del presidente perdón de la reina y el tema también del primer ministro de Japón creo que es un tema de falta de cuidado es un tema de delicadeza yo creo que hay malas intenciones de creer que la primera dama tenga una función importante dentro del gobierno y que mejor deje de ser una figura decorativa pero yo creo que aquí no hubo planeación no hay comunicación debieron haber enviado a otra persona y no directamente a la primera dama porque esto iba a generar un mal ambiente no solamente dentro de la opinión pública sino dentro del mismo electoraje y parece que pues el presidente o el gobierno están actuando como de una manera genuina esperando las consecuencias yo creo que es un rojo y aquí tenemos que dejar de acabar con ese argumento de que por lo menos Verónica Alcocer nos arrojó los 70 millones porque realmente tenemos una oposición lela pero si empezamos a utilizar esos mismos argumentos de que por lo menos Verónica Alcocer no mató a 6.402 inocentes los lelos vamos a terminar siendo nosotros entonces hay que también pedirle no solamente a la oposición que tenga argumentos sino que nosotros como de cierta u otra manera partícipes de este gobierno de cambio hombre que también tengamos unos argumentos medianamente inteligentes para poder que también gracias Beto gracias por haber estado en esta conversación corta que tuvimos acá sobre estos gastos vamos a ver qué pasa en estos próximos días sobre esto y estaremos charlando por acá en este canal en distintas oportunidades gracias 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 Beto esta fue la noticia más importante del día con María Camila Díaz un proyecto de catapulta de criterio gracias